AFMedios presenta Reporte de Noticias El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, entregó y presentó la publicación del decreto de la Reforma Constitucional de la Nueva Ley de Pensiones, con lo que dijo se dio un paso histórico. Lo anterior se generó entre gritos y porras en reunión celebrada en el Auditorio Luis Barreda Cedillo del Complejo Administrativo, donde estuvieron presentes integrantes de la Unión de Sindicatos, de la Sección 39 del CENTE y con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. La tarde de este viernes 5 de octubre se designó a Armando Carrillo Cárdenas como nuevo oficial mayor del Congreso del Estado de Colima y en espacio solemne. El presidente de la mesa directiva, el diputado Guillermo Toscano Reyes, le tomó la protesta de ley. Armando Carrillo Cárdenas fue registrado como candidato a la Diputación del Distrito 4, Comala Villa de Álvarez, por Morena, durante la pasada jornada electoral del 2018, pero posteriormente fue sustituido por Araceli García Muro, quien ahora es legisladora. Tiene trayectoria laboral de 31 años en la Comisión Federal de Electricidad. El dirigente de los productores de plátano de la región Pacífico Centro, Francisco Hueso Alcaraz, lamentó que haya transcurrido otro sexenio y la presa El Naranjo aún no haya sido concluida. Indicó que este planteamiento será retomado para exponerlo ante la nueva Administración Federal, ya que implicará un gran beneficio al sector primario de la región. Refirió que este proyecto no ha sido concluido y en los últimos meses no ha mostrado mayores avances debido a problemas burocráticos, así como a temas legales. El Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, multará con 1.612 pesos a las personas que sean detenidas por pelear en las fiestas charrotaurinas, que inician este domingo 7 de octubre con la tradicional entrada de la música a partir de las 11 horas, en donde se espera una asistencia de 25.000 personas, así lo anunció el alcalde municipal Rafael Mendoza Godínez, al destacar que se desea que exista un ambiente pacífico. La Secretaría de Turismo del Estado de Colima confirmó que este domingo 7 de octubre arribará al puerto de Manzanillo el buque Nieuw Amsterdam con 2.000 pasajeros. Esta embarcación es el segundo crucero de la temporada de invierno, que inició en la presente semana y en la que se espera la llegada de por lo menos 28 navíos. Ya se están realizando los preparativos para la octava edición de El Buen Fin 2018, que se realizará del próximo viernes 16 al lunes 19 de noviembre. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal informó que este año también se realizará el sorteo Buen Fin apoyado por el Servicio de Administración Tributaria para incentivar las compras con tarjeta en establecimientos formales. En este sorteo podrán participar las personas que adquieran bienes y servicios con tarjetas de crédito o débito a partir de 250 pesos. El médico congolés Denis Mukwege y la activista yacidi Nadia Murad ganaron el Premio Nobel de la Paz por su labor para acabar con la violación como arma de guerra. Murad es una mujer yacidi que fue torturada y violada por militares del Estado Islámico. Denis Mukwege es ginecólogo y un experto en el tratamiento de heridas sexuales graves. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.